Perdido estaba yo, más Cristo me encontró Y un rayo de celeste luz mi alma alumbró Mi nombre escrito está en la mansión de paz Tan solo porque hablé con Cristo libre estoy Ahora después de platicar con Cristo Dile todo lo que esté triste se oye Oye tu oración, contestas y contestar Más cuando sientes que lo oyó tu ruego Y tú sientes el amor y el fuego Dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón A veces triste estoy y caminando voy En medio de la densa nube del dudar La neblina del mal me oculta del fanal Tan solo porque hablé con Cristo luz habrá Ahora debes platicar con Cristo Dile todo lo que esté triste se oye Oye tu oración, contestas y contestar Más cuando sientes que lo oyó tu ruego Y tú sientes el amor y el fuego Dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón Ahora sí hermanos Conversemos con nuestro Señor Día tras día Para que así nuestras almas se eleven al Señor ¡Aleluya! Ni dudas ni temor podrán me atormentar Escrito pues amigo fiel me cuidará Él oye mi oración, conoce mi aflicción Tan solo porque hablé con Cristo paz tendré Ahora debes platicar con Cristo Dile todo lo que esté triste se oye Oye tu oración, contestas y contestar Más cuando sientes que lo oyó tu ruego Y tú sientes el amor y el fuego Dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón ¡Ahora! Ahora debes platicar con Cristo Dile todo lo que esté triste se oye Oye tu oración, contestas y contestar Más cuando sientes que lo oyó tu ruego Y tú sientes el amor y el fuego Dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón ¡Amén!